ahí está mi princesa rominita cuando era más pequeñita jamás de la vida quería manejar aquí se ponía rabiosa bravucona ahora ve ya solita maneja aquí ya no necesita ir ni a la cancha ni a la calle aquí mismo ella se da las vueltas ve ya pasa distraída aquí así pasa mi princesa acierto mi hija eso date la vuelta muy bien excelente